Ministerio 1 más para Cristo ¿Es cierto que ha de dar luz siendo ya vieja? El 14 dice ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Habrá algo para Dios difícil? La respuesta es no A veces nosotros somos como Sara que nos reímos de lo que Dios nos dice Se nos hace imposible y se nos olvida que Dios hace lo imposible posible Tristemente nosotros como cristianos ya sabemos la verdad y todavía dudamos de él Todos en algún momento hemos dudado o no creemos suficiente por ciertas situaciones que nos pasan Hay que recordar que Dios puede hacerlo todo En Génesis 18.15 dice Entonces Sara negó diciendo No me reí porque tuvo miedo y él dijo No es así, si no tú te has oído No hay que ser como Sara que se rió de lo que Dios tenía planeado Dios es tan grande y maravilloso que le concidió un hijo aunque ella dudó No hay por qué dudar de él Dios tiene todo el control Vamos a leer en Lucas 1.37 Dice Porque nada es imposible para Dios Su palabra aquí nos está diciendo la verdad La Biblia es la palabra de Dios y todo lo que está en ella es verdad y lo deberían hacer creer Su palabra es vida Los problemas, el desánimo y la ficción hace que se nos olvide que él tiene todo el control En 1 Pedro 1.6-7 dice En lo cual vosotros os alegreis aunque ahora tengas que ser afligidos En diversas pruebas En diversas pruebas El 7 dice Para que sometida a prueba nuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual perecedero se prueba con fuego se ha hallado en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo Vamos a pasar por pruebas que va a probar nuestra fe pero que esas pruebas nos acerque más a Dios y nos encuentre con mucha más fe Dios sana a los enfermos nos salva de la muerte Él hace mucho por nosotros La fe es parte de la armadura de Dios En Efesios 6.16 dice Sobre todo a tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los aros del fuego del maligno Con fe venceremos Su palabra dice que venceremos el maligno No hay que dejar que el enemigo nos desanime fácilmente No hay que creer cualquier cosa Hay que tener sabiduría y detectar lo que es bueno y malo para no desanimarnos Hay que tener fe para vencer todo el mal En Mateo 17.20 dice Jesús les dijo por vuestra poca fe porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza dirías a ese monte Pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible Dios aquí nos dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza así de poca moverían esas montañas o problemas que tenemos De tener nada más poca fe deberíamos de tener una cantidad grande porque Dios sabe lo que hace y dice Teniendo fe nos deshacemos de todo problema y maligno En Romanos 5.15 dice Justificados por pues Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo Teniendo fe en Dios nos da la oportunidad de tener paz en medio de los problemas o las pruebas Tenemos que creerle a Dios porque Él es el Dios todopoderoso Porque su palabra dice en Mateo 7.7 Pedid y se os darán Buscad y hallaréis Llamad y se os abrirá La clave en cómo vivir en victoria está en la Biblia Hay que leerla más orar más para que vuestra fe crezca y no vivamos en derrota La pregunta sería ¿Tú tienes fe? ¿Quisieras saber cómo tener fe? ¿Tienes a Cristo en tu corazón? Jesús dijo que sin Él nada podríamos hacer Entonces el primer paso es recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador Si tú deseas hacer solo necesitas orar conmigo así Señor Jesús yo reconozco que soy pecador Te pido perdón por todos mis pecados Entra en mi corazón Yo creo en ti y te recibo como mi Señor y Salvador Gracias por perdonarme y salvarme Amén Si tú hiciste oración Bienvenido a la familia de Cristo Ahora escucha Ahora Dios escucha tu oración y tu fe está en Él Sigue adelante Dios está contigo Cree solamente Cree Gracias por acompañarnos Que Dios les bendiga Hasta la próxima